Pasadas las 10 y 40 de la noche, un fuerte estruendo alarmó a los habitantes del barrio Santander en la comuna 6 de Medellín. Sin razón aparente, un inmueble de cuatro niveles colapsó, dejando atrapada a la familia que residía allí. Inicialmente, se emprendió la búsqueda de dos mujeres, un hombre mayor y dos menores de edad. Gracias a la reacción inmediata de la comunidad, la primera persona en ser rescatada con vida fue una mujer de 60 años aproximadamente. Y todos desesperados, sacando escombros, tratando de sacar las personas que habían, mucha ayuda de la comunidad. Llevamos un balance de una persona lesionada, traslada por la comunidad, que está siendo atendida en centros asistenciales, sus heridas no revisten gravedad, no comprometen la vida, pero está siendo atendida en centros asistenciales. A pesar de los esfuerzos por parte del grupo de bomberos de Medellín y la comunidad, que sin importar la fuerte lluvia que se registraba a esa hora de la madrugada, continuaron con la búsqueda de las personas atrapadas. Estas labores permitieron recuperar los cuerpos sin vida de Julieto Sorno, de 32 años, y su hija Manuela López, de 13 años. Las maniobras de emergencia permitieron también celebrar casi a las 2 de la mañana el milagro de vida, con el rescate entre los escombros de Ashley Muñoz, una niña de 5 años, quien en medio de aplausos fue trasladada de inmediato a un centro asistencial. Y me dijeron, háblele calmado, tranquilo, y yo ya empecé a calmar a Ashley, tranquilo, aquí está papá, no vas a estar sola, aquí hay mucha gente que te va a recibir. La tarea de los socorristas continuó dando resultados, cuando tras cuatro horas lograron evacuar entre la gran cantidad de material derrumbado a otra persona sobreviviente. Esta vez, un hombre de 73 años de edad, quien había quedado sepultado en el granero donde trabajaba, y que estaba ubicado en los primeros pisos de la estructura. Se acaba de rescatar una persona, don Arturo, afortunadamente con vida, está muy agradecido con todas las entidades de socorro, dijo, después de Dios ustedes. Cuando la atención de la emergencia justó ocho horas, fue encontrado el cuerpo sin vida de Joana Foronda, una mujer de 32 años, quien en el momento del desplome de la vivienda, también se encontraba en el granero comprando algunos productos. Con Joana, la tragedia deja a tres personas fallecidas y tres más lesionadas.